Atención, este vídeo puede contener trazas de fruta y spoilers. Si usted no ha visto y quiere ver una o más de las series que voy a citar a continuación, le recomendamos que primero vea esa serie o esas series y después vuelva a nuestro vídeo. También debo añadir que se trata de mi opinión personal y si la suya no es igual, usted no tiene por qué enfadarse. Gracias. En serio, alerta por spoilers elevadamente elevada. Ojo, cuidado. Patrician, en serio, no, déjalo, no lo veas. Tuturú, y bienvenidos a la segunda temporada del mejor anime del mundo, donde 5 grandes animes pasarán 10 pruebas para saber cuál es el mejor. Y los participantes son... Así que básicamente, el juego de supervivencia empieza en 3, 2, 1. ¡Inemigos! Y empezamos con los spoilers desde el principio. ¡Yuhuu! Stainsgate tiene el tipo de enemigo más joputa que existe, el traidor. Te empieza cayendo bien, te echas unas risas, te sientes identificado con él y de repente trabaja para la CERN y mata a Mayuri varias veces. Llegados a este punto, tengo que decir que Moeca es una grandísima hija de Moeca. Sin embargo, Brown, sé que tiene otro nombre, pero es que tiene una cara de Brown que no se la aguanta. Es de esos enemigos que no te pueden caer mal. La que más mola es la... llamemos la batalla, entre comillas, contra Moeca, ya que no se pegan en ningún momento. Casi. Pero lo que cuenta es que lo único que Kyouma tiene que tratar de destruir es esa burbuja que Moeca se ha creado alrededor de ella. Es decir, Moeca se ha aislado ella sola del resto del mundo y Kyouma tiene que conseguir que ella confíe en él. Brown, claro está, es más fuertote, más machote, tiene más fuerza que Kyouma, entonces él opone más resistencia. Así que básicamente son cuatro palabras bonitas y se pega un tiro. El único enemigo que supone una violencia real es el padre de Kurisu, Tina. Y sin embargo, tampoco es una batalla de estas shonen épicas que todos estamos acostumbrados a ver. Se decidirá todo en un solo corte y lo único que hay que decidir es quién se lo va a llevar. Lo que nos lleva al final de Steins Gate, que es muy bonito, sí, pero mucha sangre para mi body, en serio. Yo personalmente opino que eso es muy bore para mí. Que me he visto a Kamega Kill, a Nodder y Shingeki no Kyojin, sí, pero sí que sin gustarme el bore. Debería dejar de ver un anime una vez que veo que me duele el ojo. Y sí, esto nos lleva a Mirai Nikki, por una razón mística y poderosa que todos habéis visto. Mirai Nikki es una serie llena, pero absoluta y totalmente llena de enemigos. Por fortuna son todos gilipollas y aunque vayan todos a por el mismo, no se les ocurra hacer equipo. Esta serie tiene más variedad con los enemigos que con los secundarios normales. Hay enemigos que te caen bien, hay enemigos que te caen mal, hay enemigos que no sabes qué pensar de ellos, sinceramente. Y la mayoría muere después de dos o tres capítulos si tienen suerte. Luego está esta puta ama de aquí. La razón de que me doliere el ojo durante media hora, como se le quiere. También es el típico enemigo que se convierte en amigo en el anime. Pero está muy bien hecho. No es como en Dragon Ball, por ejemplo, que hacían como... ¡Oh, a la gente le gusta este personaje! ¡Vamos a mantenerlo siendo amigos sin ninguna explicación razonable! Sí, seguramente la razón principal de que sobreviviera hasta el final de la serie es que gustaba a los fans. Pero, 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 su conversión de enemiga a amiga no es totalmente random, tiene sentido. Por otra parte, eh, he dicho ya que es la puta ama... Y en esta serie también hay traidores, dansemos. Sin embargo, el darnos cuenta de que esos personajes eran malos no supuso ninguna revolución. La ayudante de Deus Ex Machina simplemente no es un personaje que saliera mucho. En sus pocas apariciones no da tiempo para que te caiga bien, así que su traición sorprende, pero no parte el Kokoro. En cuanto a Juno, que concedo que no es realmente una traición, que va a matar a Yuki, pues sí, pero en su mente retorcida las cosas funcionan así. Básicamente la gente a la que os caía bien Juno, ya sabíais que era una psicópata desde el principio. Así que básicamente esa lógica hijoputesca es lo que esperabais de ella. Seguramente os habría caído peor si no hubiera hecho nada. Y los que odiábamos a Juno, al menos yo, en ese momento ya había llegado al límite del odio hacia ella. A no ser que hiciera algo aún más ridículamente estúpido y egoísta, era imposible que yo la odiara más. Y siguiendo con los traidores, Tengentopagurrenladan. Patrican, aún estás a tiempo. Vete cerrando la página, te estoy dando tiempo para que lo hagas, hazlo. Venga, cierra la página, por favor. Es pa' que no te spoilee ello. ¿Ya la has cerrado? Bien. Siempre he pensado que esta serie se parece bastante a Kill la Kill. Al principio hay enemigos muy tópicos. Cada uno es más fuerte que el otro, aunque todos se creen más fuertes que todos los demás. Y hay un jefaso putaso que lo controla todo. Y que obviamente es el más fuerte. Ese jefe es derrotado a mitad de serie, aunque Satsuki realmente no es derrotada por Ryuko, pero bueno. Después de esto viene la trama complicada y los enemigos que valen la pena mencionar. Y estos son los traidores. Nia, que no es realmente ella. Y Rosyu, que sí es realmente él. Y es otro hijo de la grandísima Moeka. En serio, el asco que le cogía a ese chaval en esa parte de la serie no es ni medio normal. A Nia se la sigue queriendo. La culpa es de los antiespirales, por ser tan hijos de puta, digo de Moeka, de inducirle el trance o lo que coño fuera eso, justo en el momento en el que se iba a casar con Simón. Y los antiespirales, sé que tendría que hablar de esto en el vídeo de dibujo, pero por favor, el diseño de los antiespirales, ¿qué coño es eso? ¿Qué hace llorar sangre? Básicamente son una raza alienígena mucho más evolucionada que los humanos, a la que le parece bien hacer el Cybermen. Que viene siendo eliminar todos los sentimientos para conseguir, vamos a llamarlo, una forma inmortal y mucho más capacitada para la guerra. Y ahora se dedican a eliminar toda raza que supere cierto nivel de inteligencia o de población para asegurar su propia supervivencia. Recordad, niños, si alguien amenaza con ser tan inteligente como vosotros, matadlo. Lo que voy a decir a continuación no va a dar ni quitar puntos, pero tengo que mencionarlo. Un día de estos que yo me aburría y estaba leyendo una página conspiranoica... bueno, conspiranoica no, era bastante científicamente argumentada. Pero vamos, una página de estas de por qué no nos han visitado aún los alienígenas. Y una de las teorías que salían era esta de los antiespirales, aunque no se les llamaba antiespirales, obviamente. Decían, eh, una raza, por ahí, ja puta, que puede estar eliminando a todo el mundo. Y pues fanboileé un poco, y tal. Y hablando de fanboileos y zangirleos, vamos a Code Geass. En Code Geass los enemigos son básicamente la familia real del sagrado imperio de Britania y todos los fachas que la apoyan. Apoyan, no apoyan. Apoyan es otra cosa. Si abrazar es rodear con los brazos, apoyar es... bueno, ya, basta. Hay muchos enemigos en Code Geass. Y obviamente también están los traidores. Ahí está la madre de Lulus, de la que todos teníamos la misma imagen que tenía Lulus. Lulus, básicamente, creíamos que era una señora Weasley rica y delgada, y morena, muy importante el detalle del pelirrojismo Weasley, que había muerto hace mucho tiempo. Y al final resulta que está viva y que es una hija de Moeca. Hay que decir que Lulus tarda bastante poco en cargarse al enemigo principal, que es su padre, junto a su madre. Pero, después de eso, hay aspirantes al trono. Lulus debe enfrentarse a su hermano como siempre lo ha hecho, en una épica partida de ajedrez estelar. Pero esta vez, a diferencia de con los enemigos anteriores, se menciona el detalle de que Lulus nunca ha vencido a su hermano en una partida de ajedrez. Y aún así es capaz de convertirlo en una batalla igualada entre dos grandes estrategas. Cuando Lulus se convierte en emperador, todos los personajes se vuelven contra él, así que básicamente, todos son enemigos en ese momento. Excepto el Sosainas este, al que se empeñaron en poner como a su digno rival. En ese momento, Susako sigue sin ser realmente amigo de Lulus, pero vuelve a estar de su parte. Aunque todos sabemos que Susako es un mierdas, tiene un punto a su favor, y es que en ese momento era lógico que se pusiera de parte de Lulus. Es decir, no lo pusieron de amigo randommente. Aunque sí que tiene algo más de randomidad que la novena, pero bueno. Y nos queda Soulitter. La enemiga principal en Soulitter es esta hija de Blair. Si ves Soulitter, te aseguro que vas a odiar a Medusa. Lo cual está bien, porque así te mola más cuando atraviesan su puta cara con una guadaña. El problema es que Medusa no se muere. La muy puta sobrevive a la serie. En serio, después de esta escena Medusa tendría que estar muerta. Y lo sabemos todos. Y también, ¿qué es eso de la bruja Kung Fu? ¿Qué cojones? Aunque claro, también hay que decir que sin Medusa no hay OTP. Que la OTP también es básicamente ella siendo una puta. Pero bueno, después de lo que tendría que haber sido la muerte de Medusa, aparecen más enemigos. Que son Aracne, a la que ni siquiera se enfrentan. O sea, se la carga el Kishin así porque le sale del Kokoro. Y el Kishin, que es básicamente el miedo a morir multiplicado por 8347 millones. Y además, después de resistir todo lo que resiste, se muere a hostias. O sea, a hostias. ¿Está bien el tema de su propio miedo a morir lo llevó a la muerte? De sí, sí, está bien eso. Pero joder, curráoslo un poco. Que no sea todo el poder de los sentimientos y de los arcoirises, por favor. Ni Aracne ni el Kishin están a la altura de Medusa como enemigos. Pero ni de lejos. Y pasamos a la puntuación. Hay pereza. Por supuesto, no es nada obvio por mis comentarios quién iba a perder, ¿no? O sea, quién iba a llevarse el punto solitario. Nadie se lo estaba imaginando y nadie ha supuesto que solitar. Solitar, bueno, claramente. A partir de aquí, ya sí que no está claro. De hecho, me acabo de pasar un buen rato ordenándolos. Supongo que el 3 es para Tengentopa. Por tardar tanto en sacar a los enemigos buenos y por poner a esos mediocres al principio. Le doy el aprobado a Steins Gate porque, aunque no le puedo poner pegas prácticamente a Moeca como enemiga, los otros dos caen fácilmente. Y el segundón de hoy es... Code Geass. La mayoría en esta serie está muy bien, pero Susaku falla un poco. Y los enemigos ganadores son los de Mirai Nikki. Porque tenéis que admitirlo. O sea, 11 enemigos con historia, buena psicología, motivaciones... Chapo. Y pasamos esto a la puntuación general y queda así. Tengentopa es el único que aún no ha sacado ni la puntuación más alta ni la más baja. Lo que irónicamente lo mantiene el opuesto más bajo. Solitar ha sacado un 1, un 10 y un 1, lo que lo mantiene solo un punto por encima de Tengentopa. Y luego están Code Geass, Mirai Nikki y Steins Gate, que empezó en cabeza, pero poco a poco va perdiendo puntos, aunque por ahora siguen lo más alto. Bueno, pues nada, vida larga y próspera. Dije que todas las frikibatallas de este mes incluirían mitología griega, ¿no? Y especifique mitología. Y eso, bueno. Pues Grecia contra Roma. Compartid el vídeo para Grecia y ponedlo en vuestros favoritos para Roma. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.